¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero, pero, pero muy, muy, muy bien. Espero que tu papá esté muy bien, que tu mamá esté muy bien, que tu hermano o hermana esté muy bien. Y si no tienes hermano o hermana, pídele uno a tu mamá. Mi nombre es Richard Salazar, hablando de mi trabajo por los próximos minutos va a ser entretenerte tu trabajo, va a ser disfrutar de este video. Como pudieran haber leído en el título, espero que ya hayan leído el título. Si no, les dejo unos 5 segundos para que lo leen. ¡Léem! Sí, sí, leo. Muy bien, como pudieran haber leído, hoy vamos a hablar del supletorio, o las etapas del supletorio, o la evolución hacia el supletorio, pero el punto final es el supletorio. Y sí que hoy vamos a hablar supletorios. Dije muchas veces supletorio. Pero bueno. Para una mejor comprensión de este tema, he resumido la vida estudiantil, o mejor dicho, el año de estudiante, en 4 etapas. La primera etapa en este gran camino que es este año escolar, que también forma parte de la vida, y además forma parte del camino a la educación. Porque no hay que olvidar que la educación es el mejor regalo y la mejor herencia de los padres. Porque la educación es el futuro. No, mentira. Pero la primera etapa o la etapa de valencia, por lo general, forma parte de los primeros seis, ¿sí? Seis meses del año electivo, en los cuales tú siempre dices al principio, Este año es el año, este año voy a ser el mejor estudiante. Este año voy a adelantar todos los deberes, así me mando de un día para otro. Le hago ese mismo día. Este año estudio todos los días, por ejemplo, paso materia y estudio. Entonces voy a estar papelito, voy a estar cuchillo para las prepuras diez. Ya veo ya. Y así el final solo me voy a dar y ya está ya. Es fácil. Este año, el grupo para ser abanderado. Este, este es mi año. Te vengo a ver ya. Y ese discurso solo te dura una semana porque el resto de la etapa prácticamente lo pasas así. Like. Compartir. ¿Qué? ¿Qué pasó, ma? No, no, no tengo deberes. Sí, 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 no tengo deberes. No, ya hice. Yo, yo sé estudio, mami. ¿Por qué me hablas? Yo, sé estudio. Oye, mijo, ¿no tienes deberes? Oye, ya hiciste todo. Oye, estudiaste para mate. Sí, sí, ya hice también. Ya estoy. Fácil, te estaba. Mate, no más es. Tienes cero. ¿Qué? No importa. La otra clase, el rico, pero ya. Después de haber pasado seis meses solo de esto. Oye, oye, ¿qué tal te fue la prueba de mate? Puta, facilito estaba eso de mate. Sí, ve. Me lo fumé, me lo fumé. A ver, señor. Tenga su prueba. Tienes tres. Y además, no se olvide que tiene dos aceros de los deberes que no entrega. ¿Qué pasó? Puta, tenaz. Y además, tiene cuatro demandas de peticiones de alimentos. Tres esposas por ahí que le quieren matar. Tres hipotecas. Y ahorita ya le están embargando la casa. ¿Estudiará? ¿Estudiará? No más le digo. Tenga, tenga la prueba. Bueno, no importa. El otro parcial recupera. Estudia. Ya. Solo te quedan aproximadamente tres meses de clases en los cuales tú probablemente vas a seguir sin estudiar y solo dirás esta gran frase. ¿Qué? ¿Otro cero? Ah, la otra clase recupera. El otro parcial estudia. Ya. Pero lo curioso de esta etapa es que también aparecen profesores que buscan tu bien y ellos constantemente repetirán frases como... Estudia, señor. Estudia, señor, yo al final. No hay que aceptar que mamás vengan a llorar. No, 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 no. Yo me dios nomás a coger mis maletas y me dios a vacaciones. Estudia, verá. Si ahorita ustedes se ríen, yo me río pasando, ¿no? Así que estudia. Allá. A ustedes le quedará consciente. Usted pierde un año. No yo. Yo no. A mí me apagan y me voy nomás. Estudiar, estudiará. Es más, no tengo los deberes. Y adicionalmente tus padres se suman a tus profesores y te dicen... ¿Qué? ¿Que te vas a quedar de año? Ay, no me cojas de malado, verás. Te has de ir a trabajar, a mí no me dirás nada, tu papá te ha de pegar, no, no. Yo, nosotros no vamos a mantener a vagos. Tu única obligación es estudiar. Verás. Tu única obligación es estudiar. Aquí no trabajes, no haces nada, pero si pierdes el año o te quedas en su pletero, verás ¿qué haces, no? Yo no voy a mantener a vagos. Así que estudiarás, no, estudiarás. No me resongas, no me resongas. Hasta que faltando aproximadamente un mes o 20 días para acabar el año electivo, te da por estudiar y entras en la etapa del paro cardíaco. A esta etapa la denomina etapa del paro cardíaco porque si te da un paro cardíaco hay más posibilidad de que te mueras, a que te vivas. En esta etapa es la que te das cuenta que de verdad está peligrando tu año, un año de estudios, pero más importante, te acuerdas de lo que dijeron tus papás. Es decir, recuerdas que te amenazaron con que te ibas a Guantánamo, que te ibas a trabajar si es que te quedas en su pretorio, que ya no te pagaban el estudio, que te ibas de la casa así que entras en una etapa de estudio y estudio. Entonces estudias, 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 lees, 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 repasas, 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 pero no se te queda acá y llegan los exámenes finales y a vos te mando y todo se frega. Entonces llega la sumatoria de puntas para ver si te quedaste o pasaste y pasa esto. A ver, tres, seis, seis y nueve, doce, puta, ¿cuántos puntos me faltan? Tres y cuatro, ocho, con razón me quedo de mate, si no he sabido sumar, pues. Así que con tus últimas fuerzas te aferras a la vida con ganas de seguir en el año y de no irte a trabajar como prometieron tus papás y tratas de arreglar, y por arreglar me refiero a sobornar, regalar a Gito, darle cariñitos, decirle algo para que no te deje a su pretorio. Oiga, profe, aquí entrenos, le quiero dar un detallito porque ustedes lo ven profesor, no, y porque la aprecio mucho, porque gracias por tomarse el tiempo de enseñarme y aunque me vaya a quedar a su pretorio, no importa, solo le dejo esta botella y que se acuerda de mí cuando pase, no, venga, profe. Uy, a ver, deje ver esta botellita. Ah, como que la que le faltaba al bar, no, de mi caso. No sé, ahí me, pero barato nomás. Pero así sé, hay de ver cómo la ayudo, ¿no? Ya saben, entre panas, entre compinches, entre yubones, entre bros. Nos ayudamos, ¿sabes? Como dicen los jóvenes, ¿no? Ante eso, el profesor tal vez te pueda ayudar o tú te quedaste en más materias. O el profesor no te ayudó porque entiende muy buenos escrúpulos y te coge el diente. O tal vez pasaste el año y si pasaste el año, no, pues, felicitaciones. Hasta aquí acabó tu, el video. Pero regreso el próximo martes que tenemos más videos. Así que finalmente llegamos a la última etapa que es la de supletorios. Así que entraste en supletorios, sí, la etapa donde debes estudiar toda la materia de un año. Entraste en supletorios de etapa donde no están todos tus compañeros y solo están los que se quedaron. Aunque dependiendo de la materia pueden ser muchos o pueden ser pocos. Y sí, aquí el profesor tiene unas frases, unas frases más directas que más al sungo. Sungo es corazón. Con amenazas para que tú pierdas el año. Uf, ve, le dije, usted ya se quedaba acá. Uy, de supletorios le veo duro, le veo negra, ¿qué pasa? No, no, a lo mejor debería buscarse otro colegio porque conmigo no pasa usted de supletorios. Bah, yo estoy seguro que usted del otro año está acá mismo, me refiero en el mismo curso. Porque conmigo ha de perder supletorios. Pero estudia por si acaso. Chuta, señor, usted tiene que sacarme un 9 para pasar. Uf, ahora la veo, la veo negra, ¿qué pasa? No, no. Además, en el supletorio es algo curioso, amigos, me han contado que ellos cuando entran a supletorios ven a chicos que están muy tranquilos, que no se inmutan, que dicen, ah, supletorios no más es. Ante lo cual, yo investigando con muchos científicos de grandes universidades, llegamos a una explicación del porqué de esa situación. Ya se fregó, me quedé en supletorios, va a perder el aire, ya se fregó. Ya se fregó, ya se fregó. Otra vez supletorios, pero sí estudié, sí estudié. Ese profesor me cogió el diente. Ah, no, profe, fueron dos puntos, profe. No me quedo, no me quedo, pero a ver, le paso a comer el paseo de los tres anteriores. Un supletorio más, un supletorio menos. Mate nomás eso, fácil eso. Amor, te puedo decir, amor, profe, solo es un ponte nomás, acolítese. Ah, igual si le paso, yo ya le tengo visto su prueba. Ah, otro año. Ah, igual no me quería graduar con ellos. Mala gente. Ya, ya, presta la misma prueba. Y hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado, te hayas identificado o hayas visto a algún compañero que se siente identificado. Si es así, compártelo y etiqueta a tus compañeros. Si te quedaste supletorios, no importa, dale fuerza arriba. Yo sé que tú puedes pasar, yo sé que pasa, tienes la fuerza, tienes la fuerza, tienes la fuerza, tienes la fuerza. Y no, así puedes pasar, así que estudia, métele ganas y el próximo año, ahora sí estudia. Si te gustó el video, dale manito arriba, si no te gustó, también tienes la potestad de darle manito abajo, pero eso es malo para los negocios. Quiero que comentes acá abajo en la caja de comentarios, valga la redundancia, ¿cuál es la frase que tu profesor o más decía? Y recuerda que los mejores comentarios saldrán al final del video. No se olviden de seguirme en Twitter, darle like en Facebook, siempre publico cosas y veo todo lo que me mandan, seguirme en Instagram. Todas mis redes sociales las dejo acá abajo en la caja de descripción. Que no abras, y por no, me refiero así, utilizando psicología inversa, ya saben. Mi nombre es Dicha Salazar Rarón, espero te haya gustado el video, nos vemos el próximo martes y chau.